Bueno, este es el JPR, uno más aquí en Fortnite Bueno, hace tiempo que yo no he subido video y cosas Y es que estaba planeando entre comillas un proyecto No así grande, uno puede decir que es grande Porque bueno, pues tiene mucha de eso, después que se lo diga Pero pues, nada, trataré de subir este video Lo voy a subir a todas las redes sociales Estaba planeando O sea, no es planeando, si lo voy a sacar Voy a las 8, pero sacaré este video a YouTube Lo sacaré en Twitter Y después de eso Nada, no creo que lo saca en otras redes sociales Y si se lo diré a algún amigo que lo hice Pero no, por ahora No voy a, o sea, no voy a de esto Después de eso no voy a decir más cosas y eso ¿Por qué? Porque es que hoy mismo Es que no me siento muy bien para subir este video Porque acaba de morir Una Mi abuela, ¿sabes? Una de mis abuelas Acaba de morir No sé ni cómo me siento ahora mismo Me siento muy Muy asombrado Porque ya yo sé que estaba en sus últimos días O sea, ya estaba allá afuera y eso Mi abuela que crecerá su mãe Quería visitarle y eso Sé que no debería que hablar de esto en este video Pero que Bueno, pues nada Voy a hablar lo que iba a hablar No me siento muy bien hoy Pero de todas formas Para, entre comillas Para cumplir Que puso lo de Twitter El horario Pues quería ponerlo Nada Y era que voy a sacar un álbum Un álbum Pero no un álbum No es un álbum que yo canto Con mis canciones, no No es eso Porque a veces No es que no me gustaría hacer eso Obviamente es que Yo no tengo un estudio Se escuchan de mala vocalidad Siempre hacen muchas horas en mi casa Y las únicas dos que yo hice Pues para mí me gustan Pero no se escuchan muy bien Y pues O sea, como que la pista Pues que obviamente Pues tienes que comprarle Y entonces se echa vienda Y pues, pues como Pues no quiero que me roben las letras O cosas así Pero nada Pues este Yo estoy sacando un álbum Pero del álbum se llama Canciones O sea, hay canciones que Que nunca saldrán Son canciones que nunca han salido Bueno, pero nunca han salido En sí en Apple Music Por ejemplo La Delta Roja está incluida Pero es porque nunca ha salido Apple Music Pero muchas canciones Que por ejemplo Este, nunca las sacaron O se piratearon O las planearon hacerlo o algo O un Remi que nunca salió O una canción que ya está O sea, que ya existe Con un Remi Pero una versión Más que sabe La versión sola De esta canción O de este Remi O bla O canciones viejas De SoundCloud Que ya están Pero hoy en día Pero no se escuchan Y eso Pero nada Ese sería el álbum El álbum tiene 50 canciones Va a salir hoy mismo Y cuando se han Pues la hora de la tienda Que será la 8 Pues voy a publicar Este álbum Que va a tener 50 canciones Espero que se lo disfruten Y todo Hay muchas más canciones Hay más de 50 canciones Que quiera poner el álbum Es más Solo que La aplicación Pues solo me deja poner 50 Y pues bueno Pues este La aplicación Le voy a decir su nombre Se llama BandLab De todas formas El primer comentario Fijado Más o menos Fijado por ahí Y en la descripción Puede ser que lo ponga también Voy a poner Este Un link de la página Como un link Del álbum ¿Sabes? Y esa página Pues es como Es como Una aplicación gratis O sea que no tienes que pagar Y esa aplicación Pues tú puedes Sabes Como que está tu buscador Puedes buscar canciones Escucha de cualquier Que cosa Pues cuando tú Vaya a ir al buscador A buscar álbumes O a buscar cosas Pues tú vas a poner El J.P.R. Rivera Creo que es ese Creo que es J.P.R. Rivera O el J.P.R. Youtube El mismo que tengo aquí Pero en minúscula Con el arroba empezando Creo que es así O el otro Búscalo de esas dos maneras Pero cuando lo busque Voy a Va a ver un álbum Publicado Que se llama Canciones que nunca saldrán Y ahí pues Pondré una foto Genérica Y pondré pues la descripción Quería ponerle En cada canción Pues una descripción Para saber de dónde Saqué estas canciones Si algunas canciones Pues yo las edité Para que quedaran mejor Porque solo había un cantito O cosas Si puede ser Que muchas de estas canciones Ya las haya escuchado O otras no Pero pues este No me dejaba poner En la descripción Que entre comienzo Bueno para no tardarme Más en el álbum Esto Este álbum En sí Está hecho Para mí Yo lo estoy publicando Para que ustedes Lo puedan ver Y lo disfruten Igual que yo Pero si hay una canción Mueblo Que se escucha muy para ti O se escucha una mala calidad Así es Porque están en YouTube Y así es que se filtra Esa canción O bla 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 Pero estos son mis gustos Y por eso que a mí me gusta El álbum Y tú puedes pensar ¿Por qué raya le va a gustar Esta canción muy vieja? O yo quiero actualizado Aunque sean viejos O bla 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 Y todas esas cosas Sé que nada También que decirle Una última cosa Que acabo de ver Casi hoy mismo Que es una locura O sea hace poco Había un video en YouTube Donde estaba ahí Yo Juan Reaccionando a Canciones, videos Con voz de Ide Y no me interesaba eso Porque no sabía Que era eso No le daba mucha importancia Pero cuando escuché Lo de Ide La primera canción Me volví loco Pero loco, loco O sea Las canciones hechas por Ide Que es como una energía artificial Es de loco Las canciones de Drake Están increíbles Literalmente parece Que lo está cantando Drake Y oficial Hay gente como que está dividida Como que la escucho Porque está buena Y eso Pero es que está hecho Por un robot Y no por un humano Yo sé que sí Que también está el electrónico Pero que el electrónico Tú la estás haciendo O sea La estás creando También hay Ide Hechas por Balbón Y cosas así Pero no se escuchan tan bien Hay una graciosa Como la de Quevedo Para ellos Una muy buena Así que hay una Que yo sí incluí En el primer álbum Que no le voy a decir Con el nombre Pero me imagino Que ya la habrá Escuchado por internet Y eso Así que bueno También se agrega La segunda parte No sé cuándo la sacaré No sé si la sacaré Ya en verano O sea Ya en verano O así por ejemplo Puede ser que ya lo saque Lo más probable por ahí Porque claro Pues yo la edito Bastante rápido Pues casi todas son sacas De internet Y toda esa chavienda Nada pues Voy a también sacar Un tercer álbum Pero todo depende Porque ese tercer álbum No sé si publicarlo Porque como son canciones Hechas por Ide Lo más probable es que La gente se las borren Por un tiempo O le den copyright O algo así Así que por lo menos En esta aplicación No creo que te den copyright Porque ya he visto Canciones de otras personas Y no se las de que llena Pero por lo menos Específicamente A las que son de Ide Pues no es Específicamente Yo creo que haré Ese mismo álbum Y haré como doble álbum Uno para mí Para escucharlo Por si acaso Si me lo borran O algo así O algo así Yo espero que no me borran Pero el álbum Pero el álbum se llama Le voy a decir también El nombre Y se llama The Best World O sea The Best World El mejor mundo Un mundo mejor O el mejor mundo Pues nada Ese álbum Estoy poco a poco Haciéndolo Pero voy a sacar Muchas canciones hoy Y voy a seguir más Con ese álbum Que con la segunda parte Ya que puede ser Que borren esas canciones Así que si llega A escucharla Por YouTube Pues entre comillas Algunas puedes Escucharla por aquí Pero están bien duras Están geniales Ni siquiera te vas a creer Que son esas Y nada Y también pues nada Lo de Fortnite Que también este Fortnite el 2 de mayo Va a ponerlo de Star Wars Que ya yo lo había hecho Hace meses Y wow Estoy emocionado Porque está Anakin Mano Anakin Skywalker O sea Yo Ahí viendo Es quien Y yo dije Concho Le tiene que ser obligado Porque es uno De los personajes Más famosos Después de Iván Y Darth Vader Y de Luke Skywalker Que ya lo sacaron Y también a Soka Pero pusieron Claro Falta la otra Es quien Que todavía no lo han dicho Pero por lo menos Supuestamente No he visto muy bien En Twitter Pero lo ve por ahí Que supuestamente También van a Meter los sables De luz Como pico Por fin Concholes Lo que queríamos Con todos los colores Así que veremos A ver si también Tiene las formas De pico Y eso Y también Es el skin Del cruz Que no sé Si me la vaya A comprar Y eso No sé si haga Directo hoy Lo más probable Que haga directo Cortito Con mi cámara Otra vez Lo más probable Nada más Para que me vea Me vea una persona Que se me olvidó El nombre ahora Para que me vea Una persona Porque es el único Que me ve Y eso Así que Pero nada Quiero anunciar esto Porque rápido Que vean este video En Youtube Más probable Que haya publicado El álbum Para que lo puedan Escuchar Lo disfruten Es bastante largo Demasiante largo Hay canciones Demasiante largas Hay una Que iba a poner En el primer álbum Que iba a ser La última Para terminar Y no la pude meter O sea No es que la pude meter Porque era muy largo No Sino porque No sabía que eran 50 Para no olvidarlo Así que la voy a poner La segunda Y eso va a quedar Brutal O sea Va a quedar brutal Pero para mí Yo creo que el álbum Que voy a disfrutar más Es el de Best World Porque están bien hechas Bien las canciones Y después que no me gusten esta Pero bueno Y pues nada Eso es lo que quiero decir En este video Y pues más nada Eso es lo que quiero decir En este video Así que espero Que puedan disfrutar Este álbum Como yo lo he disfrutado Si no te gusta el álbum Pues lo puedes decir Oye no me gusta Una mierda Respeto tu opinión Y bla bla Así que todo con sus opiniones Después me dejan En los comentarios Después que escuchen Sus primeras canciones de álbum Si es que tú eres fanático Porque claramente Este álbum Te ha hecho de reggaetón Reggaetón Y eso Y puede ser que Si no te gusta reggaetón Lo más probable Que a ti te guste El de Best World Porque sin spoiler Pues va a estar Drake Va a estar Travis Scott Sabes A ustedes les gusta eso Ya por el concierto Así que lo más probable Que les gusta Así que trataré de meter Las mejores canciones ahí No sé si ya voy a hacer Una segunda parte de Best World Eso todo depende Si llegan a borrarla Y veo que saben Que se yo Que van a hacer Pero nada Espero que disfrutes Este álbum Como lo he disfrutado yo Disfrute la segunda parte Disfrute el otro Cuando poco a poco Lo saques Tú puedes decir ¿Por qué tú pierdes Tu tiempo haciendo esto? Porque en realidad Yo no pierdo el tiempo Haciéndolo para ustedes Sino esto es para mí Y de una vez Pues se lo estoy dando ¿Sabes? Y eso Así que ya mismo Se viene la tienda Como a menos 30 minutos Lo más probable Que en menos 30 minutos Sube este video ¿No? Así que usa mi código Que el JPR Que bueno Se agradece un montón Así que nada gente Gracias por todo Por escuchar Que el esfuerzo lo acompañe Y bueno Muchas bendiciones Y bye bye